La Gran Terrestre llegó, bailando salsa, y guaguantó. Ponle atención, ponga cuidado, baila en Havana, en San Juan y Nueva York. Quien pide bailar, cumbia y un dance-dome. La Gran Terrestre llegó, bailando salsa, y guaguantó. Y la vacío, señores, directamente del Marte, con el extraterrestre cayó. La Gran Terrestre llegó, bailando salsa, y guaguantó. Y la vacío, bailando salsa, y guaguantó. Y la vacío, bailando salsa, y guaguantó. Dime, guaguantó, bailando salsa, y guaguantó. Dijo que quedó, para amarte no voy yo En la terrestre bailando salsa El tipo se quedó bailando la noche entera Y la lave lo dejó En la terrestre bailando salsa Venía a cantarte y pensando Yo quiero caer en Cuba En la rumba nació En la terrestre bailando salsa Estamos con la alegría perdido Pero se vino a la tierra cuando la plena La rumba escuchó En la terrestre bailando salsa Y yo lo sé que le está pasando Y una nena linda Y se la moró La tromba despaciana Llega 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 Música Música Bueno caballeros, nos toca a nosotros bailar como el extraterrestre Así que escuchen todo lo que dicen Música 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 Vamos a tomar el agua breve Vamos a tomar el agua breve Vamos a tomar el agua breve Y ahora me quiero tomar fruto Eso Vamos a tomar el agua breve Vamos a tomar el agua breve